Hola amiguitos y amiguitas del canal SuperUNAI me ha dicho un colega que enseñe esto que es una cosa muy chula y que a muchos puede venir bien, esto que tengo aquí con lo de la pared es una guitarra vieja que tenía y que estaba bueno, ahora os lo voy a enseñar luego mejor pero estaba toda pegada con esparadrapos tenía más agujeros que la hostia, no se dejaba estaba hecha, se la encontró mi ama en la basura después de haber llovido y aparte de que ya tenía más años que ni sé y entonces yo la tenía y toqué lo que pude con ella y cuando ya no pude, pues me hice un armario y os voy a enseñar como lo hice, vale, venga bueno, pues esta es la idea que os había comentado con una guitarra que como podéis apreciar aquí ya se ve, todo esto es una raja que tenía por aquí tiene otra aquí tiene otra aquí tiene más todo esto estaba puesto porque estaba tapando algún agujero alguna raja se le pusieron cuerdas de baja tensión se hizo todo lo que se pudo por ella pero bueno, ya había dado todo lo que tenía que darle así y bueno, en el marco de la sostenibilidad del planeta la R de reutilización es la más importante de todas porque es la que a un objeto que tenía que estar muerto en realidad se le da otra función distinta para la que está concebida originalmente y es perfectamente funcional con lo cual es otro chisme que va a seguir teniendo pues otros 20, 30, 40, 100 años de vida más os he puesto la lista de ingredientes que hemos utilizado y ahora mismo vais a ver muy bien como están utilizados y son todos de desecho o sea, es de utilización pura y dura aquí para abrirlo le he puesto estas dos alcayatas y de paso me sirve para colgar estos cables y aprovecho para recomendaros estos cacharritos que los venden en estos sitios de los comerciantes asiáticos son extremadamente baratos y para tener el cablerío que siempre tenemos los guitarristas bien ordenadito es estupendo entonces lo que hice fue recortar toda la tapa recortar el puente incluso para hacer las dos puertas y como he puesto ahí unos line yards de estos de colgarse del pescuezo las llaves y el móvil y esos de propaganda los he utilizado como bisagras a su vez también le he puesto unos imanes con unas chapitas de estas que suele haber en los en los armaditos de los vácteles y así que también están cogidos de la basura aquí le he puesto otras alcayatas también que sirven para poner más cables he utilizado para sustento de las baldas esas almas de papel de cocina bastante rígido y bueno para hacer las baldas yo contaba con que la guitarra tiene unos refuerzos por dentro y unos halos donde iba a apoyar muy bien y lo que he utilizado ahora mismo lo vamos a ver ya veis que dentro tiene cosas que que son cositas pequeñas que estorban por la mesa pero que siempre necesitas tener a mano y viene muy bien para estas cosas entonces las baldas ahí va veis como os digo yo sé que las guitarras tienen unos refuerzos donde iban a apoyar muy bien y las baldas ah aquí vemos el el ángel este del pescuezo a modo de bisagra eh y las baldas son unos cartones pegados y prensados lo más que he podido con un fieltro de de unos mantelitos que daban en navidad de la coca cola un fieltrito así tal rojito hemos cortado los cachitos como como ha sido preciso y esto que le he puesto aquí así que hace bonito y hace un poco es el antideslizante que se ponen los escalones de del váter porque tengo que tengo un váter con escalones y eso es esto es lo que hay es una cosa pues eso que se iba a tirar a la basura y que ahora está cumpliendo una función importante para mí que es tener mis cositas despejadas y a mano y que va a durar otros 20 o mil años ¿vale? pues esto es todo que es tener mis cositas que es tener mis cositas